A la armadura, a la función del Badajoz, al Club Deportivo Badajoz, porque bueno, estamos colaborando con una buena causa, ayudando a una familia que lo necesita, y desde yo como capitán, todo el mundo de Perón, le damos un abrazo muy fuerte a esta familia, porque sabemos que lo necesita. Otra cosa que quería comentar, ya no claramente deportivo, pues darle las gracias a la magnífica función que tenemos, porque el año pasado nos hicieron sentir futbolistas, a llenar a la grada del Francisco de la Era, y bueno, yo creo que tenemos una duda pendiente con ellos, porque no conseguimos el ejercicio que nos marcamos. Este año vamos a dar todo por intentar conseguirlo, por estar a la altura, y que se sientan orgullosos de nosotros. Y ya para hacer comenzar, me gustaría mencionar a dos compañeros que ya no están con nosotros, por referentes de Pico, que han dado todo por esta camiseta, que han sido un ejemplo a seguir, como son Sabina y como maestros de Perón, desde aquí la plaza, todo mi amigo, y a través del equipo a todos los amigos. Muchas gracias y buenas tardes.